La República Mexicana se ha declarado en plantón indefinido. Hasta el momento, han bloqueado ambos sentidos de la avenida Constituyentes, frente a la sede de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los campesinos piden a las autoridades ser escuchados para que así puedan negociar. Entre sus peticiones están que se les otorgue presupuesto un apoyo al campo, y que se proporcione medicina a los lugares alejados. Se recomienda utilizar vías alternas, pues aún no se sabe cuándo finalicen esta manifestación. Por otra parte, aún sin bloqueo a vialidades, en la colonia Copilco se reunieron personas para manifestarse en contra de la privatización del agua.